Dios te bendiga en este día de la memoria de Santa Isabel de Portugal. Hoy el Evangelio de San Mateo nos invita a meditar sobre el miedo y la tentación, la calma y el encuentro, valientes y débiles. Miedo y tentación es lo que experimentan los discípulos en la barca. Existe la tentación de quedarse en la seguridad de lo conocido, pero esto es equivalente a permanecer en la esclavitud. Sin embargo, Jesús nos invita a no tener miedo en numerosas ocasiones, ya que el miedo no es buen consejero. La calma y el encuentro. Cuando Jesús calma las aguas turbulentas, los discípulos experimentan un nuevo temor. Ante el pecado, la nostalgia y el miedo, debemos volver al Señor y contemplarlo. Debemos ser valientes, aun en la debilidad. A pesar de nuestra debilidad, somos llamados a ser valientes y evitar la nostalgia que nos aleja del encuentro y la seguridad con Dios. Que tengas un bendecido día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!